Bienvenida a tu nueva casa. Nuestro nido de hambre. Esta es la estancia. Este es el comedor. Petra, por favor, lleva las cosas de la señora a la recámara. Sí, señor. Permiso. Muchas gracias. Ven, te enseño la cocina. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí. Vamos, mira, la cocina. ¿Y qué te pareció? ¿Qué te pareció? Miranda. Amor. Amor, ¿por qué lloras? Porque no debí salerme así de mi casa peleada con mis papás. Siempre fuimos muy unidos, pero ahora... ¿Quieres regresarte con ellos? No. Me duele que no hayan compartido mi felicidad y que se hayan opuesto a nuestro amor. El tiempo hará que cambien de opinión, amor. Vas a ver que van a terminar aceptando nuestra relación. Y más cuando los nietos lleguen. ¿Nietos? Van a querer estar cerca de ellos. Así que... Vamos a darles tiempo. Sí, vamos a darles tiempo. La casa es muy hermosa. Casa que de ahora en adelante es tuya. Y a partir de ahora, tú eres la señora de la casa. Casa, toda la servidumbre está a tus órdenes. No, ya no llores, amor. Tus papás lo entenderán. Ya verás. Eres... Eres tan hermosa. Tan angelical. Eres tan tierna. Que te amo demasiado. Y yo a ti. No puedo creer que Miranda haya preferido irse con ese hombre y dejar su casa. No, no, no lo puedo creer. Ni yo. Tal vez sí debimos darle la oportunidad a Daniel conocer a ese hombre. Porque fue por nuestra culpa que nuestra hija se fue. Nosotros la orillamos a hacerlo. No, no, Agustina. Esa relación no va a funcionar. Ya lo verás. Miranda tiene 22 años. Y tiene más de 50. Ya vivió. Ella no. Él es un hombre que dentro de pocos años será un adulto mayor. Y nuestra hija estará en la plena juventud. A ver, ¿cuánto tiempo durará su amor en cuanto hayan los problemas? A ver, ¿cuánto? A mí me va a doler demasiado cuando ese momento llegue. Ver... Ver sufrir a nuestra hija es lo que más me pegaría. Ver sufrir a nuestra hija es lo que más me pegaría. Virgen de Guadalupe, por favor, te lo pido, te lo suplico. Por favor, escúchame, que nuestra hija Miranda no vaya a sufrir en esa relación. Si en su momento comienzan a tener problemas, por la diferencia de edades, que nuestra hija no salga dañada y que regrese con bien a casa. Te lo suplico. Te lo suplico. ¡Qué bella eres! Nuestra primera noche juntos. Nuestra noche de luna de miel, amor. Te debo el viaje de nuestra luna de miel, pero te prometo que será algo espectacular. Viremos a Japón. ¿Te gusta? Yo hubiera preferido Alemania. Japón, está bien, te va a encantar. Señora Miranda, ¿lo ofrezco un poquito más? Sí, por favor. No, Petra, ya fue suficiente. Pero yo quiero un poco más. No, ya fue suficiente, amor. Pero gracias, Petra. Permiso. Amor, a mí me gustaría más que atendieras la casa, que te hicieras cargo de ella y yo suministrar el dinero. No. No, amor, a ver, estudié mucho, me preparé demasiado y me gusta trabajar, sentirme productiva. Bueno, aquí hay muchas cosas que administrar. Te sentirás productiva. Aparte, podrás ir al club, al salón de belleza, de compras. Es mejor ser la señora de la casa. Es que no quiero ser una señora. Soy joven, quiero seguir trabajando en la empresa, Alberto. Está bien, seguirás trabajando. Ya después veremos. Te espero en el coche. ¿Se le ofrece algo más? Gracias, Petra. Señores, antes de iniciar la junta y ver todos los asuntos, quiero presentarles al nuevo elemento de la empresa, Mateo Rodríguez Alcaraz. Miranda y Mateo trabajarán en conjunto, por lo que, Miranda, te pido que le des todo tu apoyo a Mateo y lo pongas al corriente del manejo de las cuentas. Por supuesto, señor Torrero. Yo con la mejor disposición de aprender rápidamente. Gracias, señor Torrero, por la oportunidad. Por favor, toma tu lugar, Mateo. Gracias. Mateo viene de la empresa del norte de Tijuana. Levantó el mercado entre Tijuana y Estados Unidos, dejando una extensa cartera de clientes. Por lo que decidí traerlo a estas oficinas generales y darle la oportunidad otorgándole el puesto de Ejecutivo Junior. Mateo, bienvenido a las oficinas generales de Torrero y asociados. Gracias, gracias a todos y gracias, señor Torrero. Prometo no defraudarlo. Y bueno, todos pueden contar conmigo. Miranda, será un placer trabajar contigo. Bien. Pues comencemos con la junta y con los asuntos importantes que nos competen. ¿Qué pasa con la zona sub? ¿Qué problema tenemos? Adelante. ¿Se puede? Pasa, Mateo. ¿Cierro? No, así está bien. Estoy listo para que comencemos a trabajar. Ya me instalé en mi nueva oficina y bueno, ahora sí entremos de lleno al trabajo. Eso me gusta. Disponibilidad y energía. Mira, esta es la lista de la cartera de clientes que manejamos a nivel zona centro. Estas son las listas a nivel nacional. Y esta es la lista de clientes internacionales, ¿ok? Me gusta tener respaldo de toda la información y no solamente tenerla en la computadora. Así también me gusta guardarla como respaldo en una memoria externa. Más que protegida. Toda información importante siempre debe ser bien resguardada. Regla número uno. Amor, anda, vamos al antro. Vamos a bailar. No, amor, estoy agotado. Mejor quedémonos en casa y vemos unas películas, unas series. Ay, no, Alberto. Tengo ganas de salir a bailar. Llevamos dos meses aquí encerrados y muero por divertirme. Sí, pero yo estoy muerto, sin ganas de nada, solamente de quedarme aquí en casa. Vamos a hacer algo tranquilo. Ya iremos otro día a bailar. Mira. Señora, señor. Juste lo ordené a Petra que nos traiga la cena aquí. Permiso. Adelante. Mira, pedimos lo que te guste. Sushi. Amor, quita esa cara. Te prometo que después iremos. ¿Eh? Mira, amor, este es el tuyo. Estoy peor aquí encerrada todo el tiempo. ¿Eh? Peor que con mi papá. Adelante. Amor, ya es hora de que termines de trabajar para irnos a comer. Se me antoja ir al restaurante en lunas de octubre. ¿Vamos? Amor, ya le pedí a Rosy que nos pidiera de comer. Le dije que pidiera comida japonesa. ¿Otra vez? ¿Otra vez no vamos a salir a comer? Sí, otra vez. Así es el trabajo, amor. Ya será otro día y que salgamos a comer. Pero hoy no. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Adelante. Te vi pasar y te vi contrariada. Como molesta. ¿Todo bien con el jefe? Sí, todo bien, Mateo. Gracias. Fui por él para ir a comer y como siempre no puede. Y ya pidió comida japonesa y ni siquiera me preguntó si yo quiero eso. Así que ahora tengo que esperar a que termine esos asuntos, la junta que tiene y que podamos comer. Esperarlo. Bueno, la hora de la comida es la más importante. No manches. Vamos a comer. Yo te invito. Anda, vamos. Gracias, Mateo, pero no puedo. Tengo que esperar. ¿Por qué, Miranda? Pues porque Alberto y yo somos pareja. No estamos casados, pero vivimos juntos. Veía mucha confianza entre ustedes. Bueno, pensaba que era porque llevaran tiempo trabajando juntos, pero nunca me imaginé que tuvieran una relación. ¿Y por qué no? Porque él te dobla la edad. Es mayor que tú. Bueno, hasta llegué a pensar que la relación que llevaban era de padre-hija y no la de pareja. Pero te dobla la edad, Miranda. Bien podrías ser tu padre. Hija, date cuenta que ese hombre va de salida y tú eres una jovencita que apenas va a entrar en la vida. ¡Mi culpa! ¡Mi culpa! Amor, anda, vamos a salir a comer, ¿sí? Después podemos tomarnos un café, una nieve y por la noche podemos ir al antro a bailar, ¿sí? Ándale, por favor, por favor, por favor. A ver qué parte de que quiero estar en casa tranquilo y descansar no entiendes. ¿Qué parte no entiendes tú de que estoy harta de estar encerrada todo el tiempo? De no salir a ninguna parte porque siempre quieres descansar. ¿Por qué trabajo toda la semana? De fin de semana lo único que quiero es descansar, estar tranquilo en casa, metido en la cama y hacer lo que se me pegará. Antes sin ti mi vida era feliz, divertida. Ahora tu lado es aburrida y cansada y ya estoy harta, harta de este maldito encierro, harta de esta jaula de acero. ¿Y qué piensas hacer? Las cosas son así y así seguirán. Por supuesto que no. Yo no moriré de aburrimiento, pero si tú no quieres salir, voy a salir yo sola. ¿Por qué? Por supuesto que no lo harás. No te lo voy a permitir. Eres mi mujer y mi mujer no me va a hacer quedar mal con la sociedad. Ni seré las merrindes de todos porque tú andas sola en el antro, brincoteando con quién sabe quién. Si salgo yo, sales tú, pero sola, no. Él me lo dijo mi papá. Ya estabas por entrar a la tercera edad. Estás convirtida en un anciano aburrido. La información está mal, Miranda. Y en lugar de estar pensando en saliditas y en antros, deberías de preocuparte de que tu trabajo sea eficiente. ¿Por qué ha dejado de serlo? Y estoy pensando muy seriamente en que dejes el trabajo y te quedes en casa. Pondré más atención, señor. Pues, por favor, y te voy a pedir una cosa. ¿Qué es que me hablas como me hablaste en casa? ¿Qué es que me ha dejado de irte de mi lado? Eso nunca, Miranda. Tú eres mía y no dejaré que te vayas de mi lado. Tú eres mi dueño, Alberto. ¿Quiero que me das cuenta que ya no te amó? Más bien, mi papá tenía razón y solo estaba encandilada contigo. No era amor. O más bien lo que querías era salir de la pobreza en la que vivías, ¿no? No. ¡Pero es un estúpido! ¡Tu dinero no me importa! Está decidido. Ya no quiero esta vida. Mucha jaula de oro, mucha elegancia, mucho dinero. Pero yo no estoy dispuesta a seguir viviendo en esta jaula de acero. No estamos casados y por lo tanto me largo de aquí. No. A ver. ¡No te vas de mi lado! Tú te quedas aquí. Tú eres mía. ¡Es oro mía! ¿Qué quieres decirte para andar de loca con Mateo, verdad? ¿Pero es que no me he dado cuenta de cómo te miras? ¿O qué? ¿Te acostaste con él? Él no tiene nada que ver con que yo me vaya de tu lado. Tú te quedas aquí. Te quedas a mi lado. ¿No te preguntas por qué me voy? No puedes soportar que en realidad te estás convirtiendo en un anciano aburrido. ¡Seloso y agresivo! En cambio yo estoy en la plenitud de la vida y de que muchos hombres jóvenes están detrás de mí. Como Mateo. ¡Cállate! Lo fuiste demasiado lejos, Alberto. Y no voy a permitir que me volvieras a poner una mano encima. ¡Nunca más! ¡Ahora sí me voy de tu lado! ¡Ven acá! Olvídate de regresar a la empresa porque estás despedida. ¡Anda! ¡Vete! ¡Vete con tu amante, maldita zorra! ¡Vete! ¡Maldita zorra! ¡Quítame! Gracias por recibirme en su casa. Gracias. Hija, ¿cómo van a hacerlo? Eres nuestro mayor tesoro, eres nuestra única hija. Perdónenme. Perdónenme, de verdad. Papá, tenías toda la razón. No me entusiasmo el escasador en adelante. Perdona. Ya, mi amor. Tomando tu té, ande. ¡Anda! ¡Pasa! Permiso. Lo conseguiste. Por tu culpa, Miranda se fue de mi lado. Por mi culpa, disculpe, señor, pero yo no tengo nada que ver en sus problemas. Permiso. ¡A mí no me das la espalda! No me vuelva a pegar porque olvidaré que es mi jefe. Pues ya no lo soy. Desde este momento estás despedido. Quédese con su trabajo. ¿Qué pasa? No me hacía la puerta. Déjame hablar con su hija. Déjame hablar con su hija, por favor. No, no tiene nada que hablar con mi hija. Así que, por favor, váyase. No, no me voy a ir. ¡Déjate a molestarla! No me voy a ir ni voy a dejar de insistir hasta hablar con Miranda. ¡Miranda! ¡No le vuelvas a gritar así a mi mamá! ¡Vete! ¿Qué parte no entendiste que no quiero saber nada de ti? ¡Vete y déjalos en paz! ¡Miranda! ¡Miranda, por favor, Miranda! ¡Miranda! ¡Vete! ¡Miranda! Te perdí, amor. Te perdí, amor mío. Otra vez me he quedado solo. Solo. Otra vez me he quedado solo. Otra vez me he quedado solo. Sin ti, Miranda, la vida para mí no tiene sentido. Solo, ¿qué limpi. Otra vez me he quedado solo. Qué triste que la vida de Alberto terminó de esa manera. Pobre. No supo cómo llevar su amor contigo, con una jovencita. La inseguridad lo invadió, pobre hombre. Es una pena la decisión que tomó. Pero yo le doy gracias a la Virgen porque escuchó mis súplicas. Abriste los ojos, hija, y no permitiste más agresiones. Permitir un golpe una vez es permitir todos los que vienen después. Qué bueno que no dejaste que te agrediera más. Nunca. Gracias por siempre apoyarme, Mateo. Por nada, Miranda. Me dolía ver cómo sufrías porque, bueno... no... yo... estoy enamorado de ti. Y, bueno, con permiso de tus papás, me gustaría salir contigo. No... 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 Las relaciones entre pareja no es cuestión de edad. Es cuestión de llevar una sana relación de confianza y seguridad al estar conscientes de la diferencia de edades, ya que uno está por iniciar la vida y el otro ya la vivió plenamente. Si de verdad hay amor en estas relaciones, no hagan de su nido de amor una jaula de acero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.